Ante la queja de algunos ciudadanos sobre la inconformidad nuevamente con el alza del precio de gas, la mañana de este viernes la Intendencia de Policía de Pastaza hizo un operativo a los principales puntos de distribución de gas de la ciudad, con el propósito de controlar los precios y evitar la especulación del mismo. Yo compré un tanque de gas hace la semana que... Estamos acabando ya. Y me vinieron a 2.75 que me dijeron que había subido el gas. No sé, nosotros no hemos sabido que había subido el gas. Incluso en mi casa vive una señora que es nativita, ¿no? Y a ella le había querido cobrar 3 dólares, por lo que había dicho que la cartera de poñado de ella, porque es mujer, que no cuesta 3 dólares. Entonces ella había jalado para... Ella mismo el tanque para adentro porque no había tenido 3 dólares para pagar. Nosotros vamos a proceder en este caso a la revisión de todo y cada uno, a informarles, a notificarles en este caso a los señores distribuidores y a dialogar exclusivamente con el presidente para intentar llegar a un acuerdo. Y si en caso no se realiza ese trámite o no nos intentan ayudar, nosotros vamos a seguir con el trámite respectivo. Y en este caso, como la ley manifiesta, que viene la multa o hasta la clausura. El día de ayer estaba Hidrocarburos dentro de la provincia. Y en caso de que los señores no procedan al recorrido respectivo, que fue un previo acuerdo, los señores de Hidrocarburos tienen la opción hasta de clausurar ese lugar. Por su parte, Flavio Zúñiga, presidente de los distribuidores de gas de la provincia de Pastaza, se mostró preocupado por la queja de la ciudadanía e indicó que dialogará con los socios a fin de evitar malestar nuevamente en la ciudadanía. Esto me causa una sorpresa y también una inquietud. El precio establecido a domicilio es de 2.50, ¿qué quiere decir? Que les dejamos en la puertita de la casa, pero si el usuario desea más servicios que le vayan a dejar adentro, que le suban arriba, eso por obvio razón ya les cuesta aparte. Pero eso es a libre criterio del usuario y del señor que le está prestando el cilindro. Pero el cilindro de gas cuesta 2.50 a domicilio. No queremos que venga a causar acá molestia ni tampoco haya malos entendimientos. Yo le agradezco que usted se ha preocupado. Yo hoy en la tarde vamos a tener una reunión a las 5 de la tarde con todas las personas quienes hacen esta labor. Y siéntase tranquila y a la ciudadanía igual que el precio del gas se mantiene a 2.50. Hay un favor que también pido a la ciudadanía que nos hagan conocer. Si hay maltrato también que nos avisen. Yo igual ayer en la radio se me dije que si es que hay algún maltrato o hay algún mal servicio de alguno de aquellos compañeros que nos hace quedar mal acá, igual será sancionado porque nosotros no podemos tener un elemento que venga a maltratar al usuario. Con cámaras de Pablo Lascano informó para Zonovisión, Tito Pinta.